Antes de empezar con el vídeo, por favor suscríbanse al canal de Tío Gamborimbo para así ver sus vídeos de opiniones de mangas y animes, bueno ahora si empecemos con el vídeo. Vivo viajando por los universos, siempre el vasto mundo no puedo encontrar, alguien tan especial, hongo un poco gruñorán como tú nadie se puede comprar, si intentas matarme no me importa todo te lo puedo perdonar, pero ya siento que mis sentimientos se sobresalen y no los puedo controlar, si quieres que me vaya no lo puedo hacer, dejarte solo es lo que más duele lo sé, por eso me quedaré junto a ti, una vida feliz junto a ti, don't, sé que la soledad duele, y más cuando pocos amigos tienen. Pero si hay algo que tú dominaste, es mi corazón que en mi pecho habla, a la luz de la noche contigo hablaré, un amor fuera de este mundo siempre pasaré, dominaste mi corazón y ahora no sé qué hacer, viajar por la galaxia junto siempre te amaré, a la luz de la noche contigo hablaré, un amor fuera de este mundo siempre pasaré, dominaste mi corazón y ahora no sé qué hacer, viajar por la galaxia junto siempre te amaré. No sabes cuánto te quiero, hasta el infinito, no dejo de pensar en ti, aunque seas cruel conmigo, luces tan hermosa, a pesar de que me trates con maldad y me vuelva loco por ti. Viajé por varias galaxias, destruyendo todo lo que veía, incluso la tuya era un objetivo, pero aún así era una cosa que yo no entendía. ¿Por qué me salvaste si querías matarlo? Te arriesgaste para ponerme a salvo, después de que ya no lo pude evitarlo, algo en mi pecho empezó a hacer algo. Me visitas a diario para que no me encuentre sola y entre más pasa el tiempo, no sé qué sentir ahora. Quiero más acercarme, aunque mi mente ya es un desastre, quiero estarte y así siempre quedarme contigo, Wander, quiero dominarte. A la luz de la noche contigo hablaré, un amor fuera de este mundo siempre pasaré. Dominaste mi corazón y ahora no sé qué hacer, viajar por la galaxia juntos siempre te amaré. A la luz de la noche contigo hablaré, un amor fuera de este mundo siempre pasaré. Dominaste mi corazón y ahora no sé qué hacer, viajar por la galaxia juntos siempre te amaré. Oh Wander, no seas tan infantil, de verdad nunca cambias. Eres muy tonto por quererme, me presionas tanto y no me dejas sola ni por un segundo. No sabes cuándo rendirte amor propio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!